Hey, ¿estás pensando en mudarte a Mérida y el primer paso antes de pensar en comprar casa es rentar? ¡Perfecto! ¡Estás en el lugar correcto! ¡Bienvenido a Home Investment! Home and Investment. Imagine, we'll do the rest. Amigos, comunidad, bienvenidos una vez más a su espacio. Esta comunidad está construida tal cual para poder compartir todo tipo de contenido que sea en beneficio de nuestra comunidad, de personas que quieran invertir en Mérida, que quieren buscar su nuevo hogar en Mérida a través de la compra y adquisición de una propiedad, o también, ¿por qué no?, de la renta de una propiedad. Recuerden que también podemos apoyarlos a poner en renta su departamento, su propiedad y también salir a vender su propiedad. ¿Por qué razón? Porque somos los que ofrecemos una experiencia integrada. Pero lo que hoy es importante, de lo cual quiero platicar, es tal cual a todas aquellas familias que quieren mudarse a este paraíso. Y lo que están buscando es tal cual el mejor lugar. Pero antes de eso, hay que hablar de seis puntos importantísimos que el día de hoy les quiero compartir. Y número uno, vamos a hablar de cuestiones que son importantes para todas aquellas familias o inclusive ejecutivos que si quieren mudar a esta ciudad. Entonces, platiquemos del número uno. Vamos a diferenciar entre la renta temporal y la renta tradicional, que tiene una temporalidad de seis meses en adelante. Inclusive yo diría que es más el tema de un año mínimo. ¿Por qué razón? Hay muchas personas que ahorita, por la situación quizá de la sana distancia y el tema del COVID, están buscando vivir aquí unos meses. Para todos aquellos que están buscando este esquema, yo les diría que no busquen necesariamente en un portal inmobiliario tradicional, como Inmuebles24, el tema de Vivanuncios, Propiedades.com y otros más, que sí pueden encontrar propiedades temporales, pero quizá no es el mejor lugar. Yo con toda sinceridad les diría a todos aquellos que quieran hacer eso, busquen mejor una propiedad en Airbnb, porque van a perder mucho tiempo buscando este tipo de propiedades en renta tradicional. Lo que busca un propietario de renta tradicional justo es lo que o esto, al tema de la renta temporal. Así que si alguien quiere hacer eso, sepa que el canal correcto es las aplicaciones móviles como Airbnb o su competencia, y ahí van a encontrar lo que es un deal muy bueno y ojo, en su mayoría van a estar amobladas. No esperen también una propiedad de esta característica temporal que no esté amoblada. Ahora bien, vamos entonces a enfocarnos también en la parte del punto número 2, el marco legal. Todos aquellos que llegan aquí, muchas veces se sorprende que el marco institucional y legal, al cual normalmente están acostumbrados todos aquellos en México, es el famoso convenio de arrendamiento. Y este convenio es el que normalmente se firma cuando uno renta una propiedad. Pues, ¿qué creen? Les anticipo a todos. Los que ya están en Yucatán seguramente conocen esto también. Está el convenio transaccional de desocupación y desalojo. Y este documento es el que se va a firmar casi el 99% de las ocasiones. Y por ello me refiero a que siempre hay un espacio que ustedes puedan quizá dialogar y tratar de ver si es posible firmar el famoso convenio de arrendamiento. Pero la realidad es que la mayoría de las personas van a buscar este instrumento legal, que es un convenio de mediación, que es decir, es un acuerdo anticipado ante alguna controversia con el propietario. En donde el propietario la verdad es que es el que van a estar defendiendo mucho más y tiene la mano de ayudar a que ustedes, si se están portando muy traviesos, pues dejen la propiedad para que alguien más la pueda ocupar. Entonces, es importante que sepan esto para que no exista quizá esta parte de una sorpresa por todas aquellas familias que llegan aquí y quieren a veces firmar el convenio de arrendamiento. Y la sorpresa es que quizá este inclusive puede ser privado. El convenio transaccional se va a firmar en notaría y deben de saber de forma anticipada que probablemente les cobren un mes entero y esto no lo cobra el propietario. Va directamente al bolsillo de la notaría porque así como lo escuchan, este convenio se firma en notaría. Punto número 3. Los costos. Y ya que estamos hablando de esta parte, es importante que todos aquellos que quieran rentar su casa en Mérida sepan que normalmente tienen que pensar que para poner un pie y estrenar su nuevo hogar, tienen que tomar en cuenta que van a necesitar tener en el bolsillo 4 meses. Van a preocuparse seguramente muchos de los que escuchaban este número y lo voy a repetir. Contemplen 4 meses. Y sí, 4 meses por lo siguiente. Número 1. El primer pago corresponde al tema del primer mes anticipado. Número 2. Un mes de depósito de garantía. Hasta aquí creo que todo el mundo estaría de acuerdo, siempre esto es lo normal. Pero aquí viene la otra parte. Te van a pedir aval casi siempre con propiedad libre de gravamen en el estado de Yucatán. Y entonces, esta parte es importante del número 3. Porque cuando se necesita aval, que esté libre de gravamen. Es decir, si alguno de tus conocidos vive en Yucatán, pero su casa está hipotecada, no puede ir. Y aquellos que quieran ir, obviamente que tienen que estar presencial también el día de la firma del convenio, tienen que dar su documentación para que entonces sean partícipes y obviamente funjan como análisis. Entonces, es importante que esto lo sepan porque ahí va entonces lo que sería el tercer pago. Si no tienen aval, casi siempre sucede que todas las personas que vienen llegando de todos los estados de la República no tienen aval. ¿Y qué tiene que suceder? Tercer mes entonces. Y aquí todos se preguntan, ¿y el cuarto que dices, Chuy? ¿A qué se debe? Perfecto. Pues ese cuarto pago se debe tal cual a lo que sería lo que ya mencioné anteriormente. Es el pago y los honorarios correspondientes a la notaría por el tema del convenio transaccional y de desocupación. Ahora bien, si quieren tener el mejor servicio del planeta Tierra y un precio preferencial, márquenle a licenciado Raúl Gólio Quintal. Él es nuestro aliado con quien, créanme, que van a poder recibir el mejor servicio del planeta Tierra. Y aquí aparecen sus datos, su celular, márquenle y cualquier cosa, si alguien no lo contacta, mándenme un mensaje y yo con muchísimo gusto los pongo en contacto con él porque de verdad estarán en las mejores manos del planeta Tierra y su estancia aquí. Cualquier cuestión, inclusive de testamentos, de otra cuestión también de compra-venta, Raúl Gólio es la persona indicada con la cual ustedes quieren estar en contacto. Ahora bien, ya tenemos esta parte de costos. ¿Qué sigue? Cuatro. Y esto es un consejo que se los digo con todo el corazón del mundo. Muchas personas que nos hablan nos dicen, perfecto, quiero una casa que esté con cuatro recámaras, jardín, piscina, amenidades, que tenga quizá inclusive una cercanía con el mar o que esté en el mejor lugar de la ciudad de Mérida. Y mi presupuesto es de seis mil pesos. Entonces, lo que les quiero transmitir, y esto es nada más un consejo, la ciudad de Mérida es más barata que la Ciudad de México, que Monterrey, que Guadalajara, pero no inventen, ¿no? Y esto es algo porque a veces quizá, lo digo muy en serio, uno pide toda una serie de cosas por un presupuesto que está bien que sepan que Mérida es un poco más barato que estas ciudades, pero no es algo exageradamente diferente, ¿no? Entonces, esto es nada más un consejo para que lo tengan muy presente. Número 5. Define muy bien si quieres que la renta sea amueblada o no, porque esto también hace toda la diferencia en tu búsqueda. Si empiezas a buscar propiedades amuebladas y les empiezas a pedir a todos aquellos propietarios que por favor remuevan, tome en cuenta que eso genera un costo para el propietario, donde quieras que ponga todas esas cuestiones que están dentro de su hogar. Y por lo tanto, a veces ni siquiera van a negociar el precio. Entonces, yo sí les diría esa parte, tómenla en cuenta. Y la más importante que viene ahorita, van a decir, ¡Ah! Un anuncio más de Chuy o de Home Investment. Y la realidad es que no. Pero sí yo les recomendaría que de verdad, busquen número 6 a una gran y buena inmobiliaria. Porque si ustedes llegan a un contexto donde no conocen dónde están las escuelas, los supermercados, los servicios a distancia, dónde hay internet de alta velocidad, dónde son las privadas que quizá conectan con los puntos donde tú crees que vas a estar más frecuente por tu familia. El tema de dónde tienes que estar, si en el norte, el norte es muy grande, en qué parte del norte, si tienes que estar en el sur, en el centro, en qué colonia me conviene. Todo esto pregúntenselo de verdad, de forma anticipada al asesor. Y cuando están con buenos asesores inmobiliarios, que se dedican a esto y que conocen la ciudad, que tienen las alianzas, son personas que les van a poder ayudar y llegar a buen vuelo. Por supuesto que en Home Investment los podemos apoyar. Y si alguien quiere conocer más alternativas, mis recomendaciones, entren a la página de Antimérida y váyanse a la página de asociados dentro de este portal. Ahí van a poder encontrar toda la gama de inmobiliarias que van a poder dar el mejor servicio y que estarán lo más preparados posible para ayudarlos. Ese es el mensaje que queríamos compartir a toda la comunidad de Home Investment. Si consideras que este mensaje es valioso, te invitamos a que te suscribas al canal, que también nos des like, que nos compartas todos tus comentarios. Si hay alguien que conoces que se va a mudar a Medita, compártelo este video. Y también sepan todos que nos pueden contactar a los números de nuestras oficinas. Mi celular directo es 999-366-6754. Y siempre estaré listo para poderos apoyar, asesorar lo que ustedes necesiten. Nuestra gasolina es ayudar a toda nuestra comunidad. Lo que les deseamos es lo mejor y seguimos en contacto. Home and Investment Imagine will do the rest.